Una guerra puede salir nadie contento, yo creo que las víctimas hoy más que nadie están sintiendo ese reconocimiento, ese protagonismo y por supuesto la solidaridad que tiene que tener tanto el gobierno como la población civil, como la clase política frente a las condiciones que ellos han vivido en los últimos años. De verdad senador, simplemente con que le digan a uno un solo aspecto, diga qué pasó con esa persona, dígame la verdad, en dónde está o qué ocurrió. Mucha gente se ha equivocado pensando en eso, yo creo que una persona se queda tranquila sabiendo qué pasó una viuda, qué pasó con su marido, qué pasó cuando se lo sacaron de la finca, de sus tierras, yo creo que eso lo tranquiliza, eso le da la estabilidad anímica, moral, las ganas de seguir adelante y de seguir trabajando, yo creo que eso es importante, más el mínimo reconocimiento económico que tiene que tener el gobierno y la ley ordinaria a la hora de que se reconozcan estas condiciones. Senador Andrés, y también que no se repita el tema. No, eso es lo más importante, yo creo que por eso se lo decía iniciando. Hoy, 9 de abril del 2017, significa sencillamente el primer día de las víctimas donde ya se ha firmado un proceso de paz y donde concuerda con una ley que ha venido trabajando precisamente en el reconocimiento de ellos. De aquí esperamos seguir adelante, que se siga obviamente satisfaciendo las condiciones y las necesidades mínimas que tienen las víctimas y esto es un proceso a mediano plazo y a largo plazo, yo creo que la gente no se puede dejar impresionar por tantas exclamaciones o por tantos discursos incendiarios de algunos sectores políticos que no han querido entender que lo que le convenía a Colombia era esto, empezar un proceso de paz, reconocer a las víctimas y seguir adelante. Y seguramente decirle a todos los victimarios, ya Colombia cambió, reaccionemos, cierto, a la gente del Catatumbo y otras regiones del país, esto ya cambió. Colombia está cambiando, la gente del Catatumbo, de mi tierra, obviamente, de donde sacaron a la gente de sus casas, donde sembraron y convirtieron esas tierras tan fértiles en sencillamente una sola siembra de amapola o de hoja de la coca y lo mismo en el sur de Colombia, yo creo que esta es la mejor oportunidad para recuperar los campos de Colombia, para que haya una sustitución de cultivos y para lo que siempre ha dicho una generación que se ha ido medio perdiendo, no empezar con esos discursos tan beligerantes y sencillamente recuperar las condiciones normales que puede tener esta nueva generación que viene, de saber que Colombia es un país próspero, de saber que Colombia es un país que puede vivir en paz y pasar esta página que nos ha dolido tanto a todas estas generaciones. Senador, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y seguimos aquí atentos a este proceso. Muy formal. El senador Andrés Cristo, del Partido Liberal, Norte de Santander, acompañándonos aquí en la información de la plenaria, en directo para todos ustedes a través del Canal Congreso y Señal Institucional.